hey muy buenas gente hoy es un nuevo vídeo para el canal esta vez les vengo dando una información para el canal que este no voy a subir vídeos así tutoriales ni de la serie porque estoy ocupado intentándome terminar el juego de undertale por si pueden ver bien este ahí estoy subiendo unos vídeos luchando contra los jefes este así que por un buen rato no voy a subir minecraft ni geometría y voy a subir vídeos de este juego bueno a lo mejor ahí por ahí se me antoje este subir algunos capítulos de la serie con nuestro fue todo nos van hasta la próxima hay les quiero informar que no sé si lo voy a usar como canal de youtube pero tengo desde me creo una nueva cuenta este ahí va a haber un comentó comentar ahí en este vídeo este por si quieren suscribirse nada no sé voy a decirse tengo a subir vídeos pero no sé bueno denle like si les gustó bueno que les haya gustado es un vídeo no más información bueno nos vemos hasta la próxima adiós ay perdón si estos botones se empiezan a quitar y a poner es porque le pico varias veces a esta cosa y se quita y se quita no sé no responde pues así nos gusta la próxima y adiós